Música No se van con nada Tengo mucha prisa Voy a gustar Yo no me arrepiento Me gana el coraje Fuera de canción Más grande que de mí Porque tú me hiciste Lo peor que he vivido Ahora que como dices Y no es el dinero A los estrellas A los cuatro No olvido de ella Ella me cambió Por una suerte Hoy queremos ver Porque la abuela Porque yo no quiero Saber de su vida Recordar un beso Y no me nací más A través del paso Yo no sigo bien Porque como un loco No sigo bien Y no me nací más No sigo bien Y no me nací más ¡Uh! 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 Gracias por ver el video.